Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor En esta ocasión, en este episodio estaremos pasando lo que es Black Williams El tercer episodio de I Don't Blame Monster Hunter En este caso lo vamos a pasar en modo difícil Sería bueno pasar en modo difícil, o sea, en modo difícil Pero no, vamos a pasar en modo aquí normal, ¿no? Ahí está, vamos a ver de qué se trata el Black Williams Ahí está Vamos Recuérdense que nos quedamos Que estamos recatando lo que es O sea, buscando A lo que es Los guerreros templarios Que son nuestros amigos, que lo tienen capturado Pero luego nos enteramos En parte de la historia que lo ejecutaron Y que por herejes Me parece mucho esto a la historia real de los guerreros templarios Vamos a ver Ahí está, confundidos Tiene una nueva espada grande que hace un daño brutal Ahí está Bien Bien Subimos un poquito más No se escuche Muy bien Uuuu Seguimos avanzando Estamos aquí ya Wow Wow Uff 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 Ahí está Uff Tómate Coma Wow Toma Eso odio Salquero siempre termina Molestándome Más de lo De lo que ustedes pueden imaginarse Aquí siempre se aprovecha Y comienza a sacar mucha Mucho HP A mucho HP A distancia Y Bueno, tengo que estar pendiente O sea, tengo que estar pendiente Los enemigos que tengo al frente Y los enemigos Obviamente que Que tengo alrededor Ahí está Vamos a seguir Les juro que ya esto lo he pasado ¿No? Wow Lo pasé solo una vez Porque quería desbloquear algunas cosas Wow Vamos a seguir Wow Wow Uh Vamos a ver Vamos 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 Toma Cómete esa, tío Wow Eso es Con los saquear Los primeros Ahí está Lo tenemos Wow Cómo metí ese combo Ah Soy un guerrero total Me conseguí un nuevo arco Pero no es tan bueno Entonces Lo que voy a hacer Es pasar El modo difícil En cada mundo Para poder Desbloquear Al más Zonas Eso es Creo que ya hay terminó Sí Al término Ya hemos pasado El segundo mundo Y bueno Aquí nos hace una mención De que Se han pasado A una nueva A una nueva Ciudad O pueblo Nos están Escondiendo Y tenemos que buscar Una persona Pues que nos va a dar Un dato importante Luego nos dimos cuenta Que ya Ellos habían llegado Primero O sea Tenían todo el pueblo Cubierto Y Obviamente Nos tocó Vamos Este arquero Ahí está Vamos Arquero Eso es Hemos noqueado A todos El modo automático Funciona Como ustedes No pueden imaginar Perfectamente Genial Solo que no me gusta Jugar en En Automático Y modo automático Es brutal Pero no me gusta Porque O sea No le encuentro Ninguna emoción Ahí está Le voltamos la cabeza Ahí está Ahí está Guau Pero Parezco aquí Uno de los De la película De 300 O sea Imparable Guau Imparable Ahí está Vamos con la espada Grande Ahí está Es uno de los Nuevos Efectos De la espada Grande La gran espada Que es Como un parálisis O sea Le da un trueno Y le da como una especie De parálisis Bastante bien Creo que aquí Hemos terminado Es el Mapa Aquí obviamente Ya Black Williams Quería escapar De De la zona De De esa ciudad Y bueno Lo que decidimos Es perseguirlo Para poderlo Capturar Así que vamos a Estamos en búsqueda De él Guau Eso es Vamos a ver Sigamos avanzando Guau Eso es Eso de estos escudos Siempre aconsejar Le aconsejo Que lo del escudo Lo eliminen primero Porque Tienen la habilidad De noquearnos Y así aprovechan Sea lo que Utilicen arcos O lo que utilizan espadas Y sacarnos Muchísima vida Yo Básicamente La función es Noquearnos Siempre noquearnos Para que Obviamente No puedan rematar Lo importante Es Acabarlo Más rápido Posible Entonces Utilicen Siempre un arma Pesada Una espada Grande Una hacha Ahí está Medio en crítica Paralizo a todo el mundo Como ven Le entro ahí Con la espada Grande Bien Súper O sea Es La que más daño Puede hacer Ahí está Como ven Ya Básicamente aquí Ya vamos a terminar El Cuarto mundo Y ahí Lo Lo Acabamos Con la espada Grande La espada De una Crítica Pero me gusta Que la espada Grande Puede hacer Muchas críticas Y esto Esto es Lo bueno Ahí está Puede hacer Muchas críticas Y esto Está De lujo Ahí está Ya vamos Ahora Entonces aquí Ahora Pide ayuda O sea Aparece Lo que es Black Williams Lo vamos Ahí a derrotar Ahora Aquí está En el episodio De Black Williams El episodio Número 5 Aquí Aparece Black Williams Y lo que vamos A hacer Es lo siguiente Y comentar Algo muy importante Pues chicos En este juego Déjenme Déjenme Quitarlo Aquí Déjenme Poner esto Aquí Ok En este juego Es muy importante Acabar Con los Arqueros O sea Los arqueros Para que no No gasten La resistencia Del escudo O sea Lo que puede Aguantar El escudo Cuando el escudo La barra amarilla Se nos degasta Aunque Estemos cubiertos Nos van a sacar Vida Porque es como Que si el escudo Ya perdió La dureza Entonces ya Los ataques Siguen pasando Como si nada Ya pasan Como si nada Y no hacen Muchísimo daño Entonces lo importante Es acabar Con todos los que Pelean con nosotros A distancia Para que no nos sigan Parando el combo O impedirnos De derrotar A los A los personajes A los enemigos Entonces Como ven Acabo con Lo que son Más fatidiosos Primero Lo de los Escudos Gigantes Y los Arqueros Luego ya Los guerreros Que vienen De cerca Aquí está Black Williams Ahí está Acabamos Con todos Los enemigos Pequeños Ahí está Lo quemamos Para que se quede Automáticamente Solo Ahí está Lo paralizamos Le damos con la espada Grande Gran espada Y ahí está Ahí está Chicos Perfecto Ya hemos basado El episodio Número 3 De Black Williams Como ven Nos dan A Black Williams Inmediatamente Lo podemos usar En lo que es Esta fortaleza Veanlo aquí Donde Este es Black Williams Que me lo he conseguido Es muy fuerte Para comenzar A recolectar Nuestra Mazmorra Nuestra fortaleza Ponerlo aquí Para que Todo el que intente Obviamente Romper a nuestros Guerreros Pues Le quite De moneditas Le quite Como ven Incluso Le puede quitar Un rubí Así que está Bastante bien Entonces chicos Este fue el episodio De hoy Bastante rapidito Porque es No es tan difícil Como ven Aquí podemos pasar Diferentes tipos De En la campaña Podemos pasar Diferentes tipos De dificultad Es brutal Ya nos va a dar Muchas armaduras Bastante buenas De algún muy alto Como ven Aquí En el Cubo El triturador Si lo pasamos En modo Brutal Nos va a dar Hugo El triturador Comumente En una fuerza Imparable De 73.700 Está bastante bien Pero Obviamente Subirá muchísimo Más Cuando Lo tengo Incluso Hasta ahí Que está Bastante bueno Entonces Black Williams Tenemos Muchas cositas Aquí buenas Cuando Pasamos En modo Dificultad Obviamente Cada mundo No va a dar Algo nuevo Como ven Aquí Le doy Difícil Como ven Algo Va a dar Algo Superior Siempre Como ven Bastante bien Pero creo Que la cosa Se va a Comenzar Mejorar Cuando Estemos Aquí Abaddon Que va a Ser En el Próximo Vídeo Donde Ya Aquí Se fijan La cosa Comienzan A mejorar Comienzan A dar Nuestras Almaduras Como ven Mientras subimos Dificultando Va a dar Algo Mucho Mejor Mucho Mejor Así que Está Bastante Bien Me gusta Esa Parte Lo que No he Visto Es donde Den Almaduras Potentes Por lo Que veo Solamente Dan Almaduras Moradas Y Esto Es lo Que No Me Gusta Pero Como Vemos Nos Dan Llaves Como ven Estas llaves Son buenísimas Para poder Abrir Los cofres Superpoderosos Y Esta También Entonces Es muy Bueno Pasarla Aquí En Modo Difícil Para Conseguir Estas Llaves En Modo Brutal O Modo Extremo Modo Extremo Modo Brutal Así que Sin más Chicos Me Despido Mi Nombre Jackson Taylor Sin